Siete, sólo lo que te gusta. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. Doce, diecinueve. Entramos en la recta final de este viernes con veintitrés grados de temperatura. Nos vamos al móvil. Estaba caliente cuando lo dejamos hace un rato. A ver cómo está ahora el ánimo, Claudia, más caliente. ¿Se tranquilizó o está todo más en paz? La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Ahora te escuchamos, Claudia. ¿Cómo está la cosa por ahí? Bien, Jorge, te estoy escuchando. Mira, te digo, está todo tranquilo. Están caminando ya las chicas que estaban desde hoy temprano. Ya están saliendo. Recién estuve con todas de ellas. De las chicas que están desde ayer. De las chicas de Lima, de Entre Ríos, de Capital. Ahora están más tranquilas. Se fueron más contentas, te digo. Nos vamos con el soma de duro. Dice, ya estamos contentas. Ya son más relajadas. Porque ya tenían su entrada, su ticket en la mano. Ahora, Jorge, vamos a aclarar porque Perco, por supuesto, estaba muy ocupado. Es más, paró una llamada para explicarnos este inconveniente que tuvieron acá en lo que es en boletería. Y decir que es imposible que vendan 400 entradas online. Sí, reconocen y le reconocieron a él. Por supuesto, por eso estaba llamando por teléfono para solucionar esto de que la empresa hace un testeo. ¿Qué es el testeo? Es, entran a lo que sería la página online, verifican las ubicaciones, Perco tiene muchísimas entradas, ¿sí? Entonces, al entrar ellos, al actualizar lo que sería la barrita donde dice comprar, se dieron cuenta que había gente que ya estaban pidiendo los tickets. Entonces, ellos tienen unos minutos de testeo que no los pueden cortar. Entonces, ahí a donde la gente, claro, ingresó y aprovechó y compró algunas entradas. Pero no fueron 400 entradas como decían las chicas, ¿sí? Es más, Marcos me mostró por la página, que ellos tienen también autorización de mostrar, de que habían en total 243 entradas. Pero en total les estoy diciendo tanto de lo que es acá en boletería con las ventas que se hicieron ahí por online, que, bueno, como te digo, casualidad, entra a la empresa, hace el testeo, aprovecha que está la barrita actualizada, entonces ahí es donde ingresan a hacer su compra, ¿no, Jorge? De todas maneras, estaban atrás de la línea, porque 200 y pico entradas en un toque, es como que había alguna información o alguien realmente tenía, o se han hecho una cadena, una línea de mensajes, porque 200 y pico entradas en una hora, ¿no?, online, cuando no estaba anunciada la venta, es un número. Sí, sí, es un número muy importante. Tenemos que aclarar, Jorge, que las 243 que van a dar hace unos minutos, es en general, ¿eh?, no es online, es en general. Ah, está, está. No, no, hubo ventas online, pero no 400, como decían las chicas acá en boletería, ni tampoco como se estaba viralizando que fue más sola venta por online que va acá en boletería. No, 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 243 hasta hace unos minutos en general, contando con las online que sacaron, ¿sí? Pero, no, fueron muy pocas las online, pero así es como vas a decir, Jorge se viraliza, se pasan por mensaje, mirá, está abierto, yo compré, pero ¿cómo? Bueno, así fueron surgiendo, ¿no?, y bueno, fueron entrando y fueron comprando algunas online. Pero me dijo Marcos que no, que está cerrada, supuestamente, vamos a decirlo, lo que es la venta online. Recién el lunes se iniciaría lo que es online. Pero sí también nos aclaró Marcos que las primeras chicas que estaban esperando desde ayer en adquirir sus entradas, hubo varias chicas que se llevaron muchísimas entradas, es más, ya, digamos, lo que es la fila 1, fila 2, fila 3, ya están agotadas, ya están, no van a adquirir las primeras filas. Pues imaginate que para Luciano Pereira ya están, ya pasaron a lo que es la fila 6, entre 6 y 7, ¿sí? Luciano Pereira, ya para lo que es Banda 21, la noche de Banda 21, también lo mismo, ya pasaron en la fila entre 7 y 8. Y así, bueno, los otros martitos también son muy importantes. Jorge Rojas, Jorge Rojas también pasó lo que son las filas también entre 7 y 8. Así que imaginate, ¿no?, la adquisición que tiene lo que es la venta de boletería, ¿no?, acá en estos momentos. Hay, es decir, una familia que se lleva muchísimas entradas. Bien, bien. De todas maneras, siendo sincero y habiendo ido muchísimas oportunidades al anfiteatro, la fila 1, la fila 2 es solamente por estar 2 metros más cerca, ¿no? Pero la perspectiva a veces es mejor desde la fila 5 para atrás hasta la fila 15, que quizás la primera fila porque tenés que estar con el cuello permanentemente tirado hacia atrás, por ahí es más cómodo la fila 5 o 6 que la 1 o 2. Pero bueno, es cuestión de gusto, dijo una vecina, ¿no? Sí, claro, claro. Yo lo digo por, personalmente, a mí me ha tocado venir al festival acá, que soy una fanática del Pinto y estaba en la fila 1 y también estaba en la fila 8 y 9 y la verdad que es verdad. La disfrutás más de atrás que lo que sería adelante de todos. Muy bien, Claudia. Terminamos desde ahí, entonces, con esto que nos decís. Es como quedó todo normalizado, continuará la venta hasta las 19 y mañana se volverá a lo mismo y el lunes ya, sí, por los dos sistemas, por Ventanilla y por online. Sí, sí. El lunes ya se inicia. Tanto como siguen acá, como decís, y también se inicia lo que es la online. Muy bien, Claudia. Te despedimos de ahí. Te esperamos acá por el estudio cuando quieras. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cerramos el móvil, Luisito. Gracias.